Bueno, en la lluvia suspendió la actuación de Llovas con celos en el Festival del Tavo 2015 que se definió con el triunfo del representante de Santo Domingo, Fernando Poblete. El intérprete del mágico set de gol de las seis y la funa, entre otros, se suma hoy viernes a la parrilla de show de cierre del mes aniversario de la comuna. Bueno, la segunda noche del festival ha terminado acá en la Casa del Tavo. Algunas complicaciones, particularmente por la situación climática que se ha vivido justamente durante esta jornada. Pero ya tenemos ganadores de la comuna de Santo Domingo con el tema Respiro, un hombre que cantó maravillosamente bien. Y tenemos al presidente del jurado, Víctor Hugo, a Campuzano. Víctor Hugo, ha sido una decisión difícil, pero finalmente ya encontramos ganadores en este aniversario 104 de la comuna. Muy cierto, porque cuando hay mucho talento hay que ir muy fino. Y esta vez no fue distinto de los seis que estaban en el escenario. Los seis podían ganar. Así que tuvimos que, como te digo, y la Arfino, no todos estuvimos de acuerdo con los lugares, pero creemos que ganó el mejor. Primó la democracia. Sí, primó la democracia y primó el talento. El talento sobre todo. Yo encontré que la persona que ganó, el muchacho Poblete, el amigo, hizo una versión, como es un festival de la voz, él se ilusió. Primero hizo una propia, un estilo propio. La canción la yació, por decirlo así. Manejaba muy bien el micrófono, una tesitura muy amplia, llegaba muy bien arriba, cantaba muy bien abajo. Bueno, todo es en general, pero creo que es un justo ganador. Bueno, ahí tenemos al presidente del jurado festival de la comuna del Tabo. Durante esta jornada tuvimos las dificultades que están relacionadas principalmente con el tema climático. Mucha lluvia hasta aproximadamente las 10 de la noche. Estuvo incluso a punto de suspenderse la jornada de hoy, pero finalmente, después de terminar la lluvia, comenzamos a desarrollar la actividad y finalmente hemos terminado con una gran fiesta salsera. El ganador del Festival de la Voz es de Santo Domingo con el tema Respiro y se llevó todos los aplausos tanto del jurado así como también del público presente que llegó no masivamente producto de la lluvia, pero que disfrutó plenamente de este evento. Y también tuvimos la participación de Candolio, un humorista que vino desde la ciudad de Maipú para encantar y también hacer una sonrisa en cada uno de los rostros de nuestros amigos que vinieron a disfrutar de esta jornada y de este evento en la comuna del Tabo. Para este día viernes hay muchas, muchas sorpresas porque si bien se suspendió el show de Joe Bacconcelos, nos va a contar el alcalde que mañana parece que Joe Bacconcelos viene. Alcalde, buenas noches. ¿Qué le ha parecido el festival? Y el resultado del mismo. Bueno, estoy muy contento, muy satisfecho porque la verdad que el nivel de los competidores fue muy alto. El jurado tuvo un tremendo trabajo para poder dirimir, pero afortunadamente para el ganador se dieron las cosas. Yo creo que fue muy acertado el lugar que eligieron. Bueno, por supuesto, agradecer a todos los que participaron porque la verdad que era una tarea tremendamente difícil y nosotros estábamos muy contentos, no solamente por el ganador, sino que por todo lo que significó poder llegar este festival adelante, que fue muy difícil. Estuvo a punto de suspenderse, diría. Estuvo a punto de suspenderse, pero afortunadamente los músicos, los participantes, con mucho profesionalismo, con mucha entrega, quisieron seguir adelante y pudimos sacar este festival adelante. Así es que quiero agradecer profundamente a la orquesta festival, a los participantes que con mucho profesionalismo vinieron, se entregaron y por sobre todo también entregarle un gran saludo a todo el jurado porque yo creo que lo hizo de una manera muy transversal, muy equitativa y por supuesto yo creo que el ganador en este certamen fue muy justo y todo el mundo se fue satisfecho con la canción ganadora. Bueno, en este momento tenemos salsa arriba del escenario, pero mañana tenemos más Joe y se agregan varios elementos muy importantes. Joe Vasconcelos, ¿mañana se sube al escenario? Mañana Joe Vasconcelos efectivamente se sube al escenario, es un tremendo artista, muy profesional, entendió las circunstancias de lo que estábamos viendo con lo que significa la lluvia, él lo entendió y dijo, señores del Tabo, yo hoy día si bien no pude estar presente, pero mañana estoy, así que agradecer la disposición que ha tenido para con nosotros. Tenemos a Joe Vasconcelos, tenemos a Natalino, tenemos a los Viggin 5, vamos a tener también al Guaso Filomeno y por supuesto en la coanimación vamos a tener a Willis ahora, así que nos espera mañana una tremenda jornada, que espero que nos acompañen, estamos claros que a lo mejor va a ser mucho frío. Ya la lluvia está totalmente despejada, pero vamos a sacar adelante un graucho para culminar los 104 años de aniversario en nuestra comuna. Alcalde, este es el regalo para la comunidad del Tabo que en el verano trabaja y por eso se elige esta fecha, ¿no? Por supuesto que sí, nosotros entendemos que el verano, la temporada estival, que todas las mamás, los papás y también los jóvenes están trabajando y no pueden participar de todos estos espectáculos. Es por eso que nosotros creamos este gran festival, todas las actividades que se crean, este show lleno de artistas famosos para que la gente de nuestra comuna los pueda disfrutar. Lo hacemos con mucho cariño. Los funcionarios municipales trabajan en doble jornada, cumpliendo sus labores habituales y además trabajando en cada uno de los programas que significan la semana aniversaria. Así que para ellos, un profundo abrazo, las felicitaciones, porque gracias a los funcionarios municipales se puede lograr esta jornada tan bella para toda la gente de nuestra comuna del Tabo. Bueno, gracias al alcalde, gracias al presidente y al jurado que ha estado con nosotros esta noche. Mañana, bueno, en un rato más, va a terminar este festival con la presentación, ya lo decía el alcalde, de Joe Bacconcelos, Natalino, el Guaso Filomeno y además el cierre para bailar con los Piquing 5. Por supuesto que estaremos aquí como Canal 2 Televisión para entregar todas las informaciones respecto de lo que ha sido estos 104 años de aniversario de la comuna del Tabo, mientras nos quedamos en el escenario con el ritmo sabrosón de la salsa de la quinta esquina.